Simagro, Sistema Regional de Inteligencia y Monitoreo de Mercados Agrícolas La producción agroalimentaria y el mercado intrarregional en Centroamérica y República Dominicana ha experimentado un crecimiento significativo, en especial para una gama de productos agrícolas estratégicos para la seguridad alimentaria y nutricional de la región. Pero los datos necesarios para tomar decisiones y aprovechar todas las oportunidades existentes eran limitados, escasos y no estaban integrados entre los países. Esto dificultaba el acceso a información a productores, empresas, proveedores, distribuidores, organizaciones y otros actores del sector. Para facilitar y transformar el acceso a esta información unificada, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, con el respaldo técnico de la FAO y en alianza con la Red Regional de Información de Mercados, han reunido esfuerzos para crear el Sistema Regional de Inteligencia y Monitoreo de Mercados Agrícolas, Simagro. Simagro es una plataforma regional de datos sobre el mercado agrícola, que aporta un valor exponencial a la Red Regional de Información de Mercados del SICA, al integrar cada uno de los sistemas de información de mercados agrícolas, CIMA, de los países que lo conforman. A través de un panel interactivo, Simagro brinda acceso inmediato a información precisa y actualizada de productos agrícolas. De esta forma, se pueden consultar datos de precios de mercados mayoristas, comercio internacional y producción nacional. La información de Simagro está disponible a todo público. Simagro cuenta con tres módulos de consulta según el tipo de información requerida. Comercio internacional, producción nacional y precios al por mayor. El módulo de comercio permite consultar los flujos mensuales y anuales de importaciones, exportaciones y saldo de la balanza comercial para los productos agrícolas identificados. El módulo de producción nacional presenta anualmente los indicadores de área cosechada, producción nacional y rendimiento para los productos agrícolas del Simagro. El módulo de precios al por mayor permite la consulta de los precios diarios, semanales y mensuales de los principales mercados mayoristas de la región para productos agrícolas, entre ellos frutas, hortalizas y granos básicos. Te invitamos a conocer el Simagro y aprovechar todo el potencial de los sistemas agrícolas en la región del SICA. Visita www.simagro.cieca.int desde cualquier dispositivo. Visita www.simagro.cieca.int.com